En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como dominicos y dominicas, nuestro punto de referencia es aquel a quien llamamos precisamente nuestro Padre Santo Domingo. Muchas veces hemos escuchado la originalidad de Santo Domingo. Muchas veces hemos subrayado la creatividad que este hombre, guiado por Dios, pudo desplegar en una orden para servicio de toda la iglesia. Pero hay que tener un poco de cuidado con las palabras creatividad o con la palabra originalidad. Porque en el fondo, estos grandes santos como Domingo, no han estado obsesionados por ser originales. Fíjate que la preocupación de la originalidad es un culto al propio yo. Como decir, aquí llego yo con mi idea nueva. Aquí estoy yo con esto que no se le había ocurrido a nadie. Y lo principal para estos santos no es la originalidad. Aquí pasa lo mismo que sucede con la predicación. Pocas cosas son tan desastrosas como aquellos sacerdotes que pretenden ser muy originales en su predicación. Porque el que quiere ser muy original fácilmente, cae en la tentación de decir cosas que son simplemente inventos de su cabeza. O tendencias teológicas que no representan verdaderamente el pensamiento de la iglesia. O novedades que no van a sobrevivir ni siquiera unos pocos años. Lo principal para un predicador no es la originalidad. El que esté fascinado por la originalidad, haga otra cosa. Métase de escritor, por ejemplo. Ojalá de ciencia ficción o de novelas truculentas. Ahí sí puede desplegar toda su creatividad y su originalidad. Pero lo más importante para un predicador no es definitivamente la originalidad. De hecho, la palabra originalidad tiene que ver con el origen. Y de hecho, no se trata para estos grandes santos ni para los predicadores en la iglesia. No se trata en realidad de ser origen. Sino de estar unidos a aquel que es el origen. Puede decirse que la gran cualidad de los grandes santos no está en ser origen. Sino en unirse al que es origen. Al que es comienzo y nuevo comienzo de todas las cosas. Es decir, a Dios nuestro Señor. En este sentido, para comprender verdaderamente la vida de un santo, no hay que mirar lo que hizo, sino también sobre qué bases. Es decir, qué fue lo que encontró. Porque las ideas que tienen los santos, también tienen fecha de nacimiento. Y también tienen contextos. Se ha dicho muchas veces, y es la verdad, somos hijos de nuestro tiempo. No se puede entender, si nosotros miramos, por ejemplo, a la Madre Sara. No se puede entender a la Madre Sara sin ver sus primeras inquietudes hacia la vida monástica. Sin ver su deseo de servicio y de educación. Sin conocer qué tipo de conversaciones y qué tipo de correspondencia tenía y con quiénes, para saber quiénes fueron realmente impacto en su formación espiritual. Quiénes fueron, por ejemplo, sus directores. Esto es muy importante. Con ese mismo espíritu, yo creo que es bueno acercarnos a la vida de Santo Domingo. Y antes de referirnos a nuestra legislación, hacernos una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la legislación que conoció Domingo? Y es ahí donde aparecen estas dos grandes figuras, San Agustín y San Benito de Nurcia. Pero a su vez, estos grandes santos, el uno entre los siglos IV y V, y el otro entre los siglos V y VI, estos grandes santos, se inscriben a su vez en una tradición, una tradición monástica que no tiene su origen en ellos mismos, sino que tiene otro comienzo. Por eso, para darle un poco de orden a esta exposición, es necesario empezar por mencionar los orígenes mismos de la vida monástica. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con personas como San Antonio, San Antonio llamado Abad, que vivió a mediados del siglo III, en el norte de Egipto. Y encontramos cristianos deseosos de una verdadera perfección. Gente que anhelaba la grandeza de la santidad, y que hasta cierto punto se encontraba decepcionada por la mediocridad reinante. En medio de esa mediocridad que se había vuelto norma para los cristianos de la época, hombres como San Antonio, perdón, Atanasio fue el biógrafo de San Antonio, hombres como San Antonio, sintieron el llamado a la radicalidad. La palabra radical quiere decir el que quiere acercarse a la raíz, el que quiere ir a lo fundamental, el que quiere apegarse precisamente al origen, al comienzo. Como la mediocridad se había vuelto norma para muchos, entonces estos que sienten un impulso de fidelidad a las raíces del Evangelio, necesariamente, necesariamente, van a aparecer como solitarios. Puede decirse que la vida cristiana está llamada a ser signo de contradicción. Como lo han recordado varias veces los papas, la vida cristiana implica unir en contra de la corriente. Oficialmente, lo que debería suceder es que el cristiano está en el mundo sin ser del mundo, por utilizar las palabras de Cristo en el capítulo 17 de San Juan. Estar en el mundo sin ser del mundo significa ir a contracorriente. Ser sal de la tierra, ser luz del mundo, ser ciudad puesta en lo alto, ser punto de referencia y lámpara que alumbra a otros, supone siempre una distancia o una diferencia entre el cristiano y el mundo que le rodea. Pero, ¿qué sucede cuando un gran número de cristianos se olvidan de esa vocación de ser levadura en medio de la masa, de ser sal que escuece, pero que a la vez preserva y da sabor? ¿Qué pasa cuando tantos entran en la mediocridad? Que entonces aquel principio de ir a contracorriente ya toca hasta cierto punto vivirlo dentro de la misma iglesia. Y ese es el origen mismo de la vida monástica, de la vida consagrada. Es un deseo de preservar la verdad del Evangelio incluso dentro de un régimen de mediocridad. Por su misma naturaleza, esto de ir en contra de la corriente implica una opción de soledad. Ir en contra de la corriente significa que la mayoría va por otro lado, pero que atraído por el Señor, movido por su espíritu, yo siento que yo debo tomar una ruta diferente. De ahí viene la palabra monje. Monje viene del griego monacos que quiere decir el que está en soledad, el uno, el solo. Y la primera descripción de la vida consagrada es un llamado a la soledad. ¿Por qué? ¿Por odio hacia el ser humano? No. ¿Por ganas de que nadie se meta conmigo por hacer mi capricho? No. Sino por un acto de fidelidad a aquello de no acomodarse a los valores del tiempo presente. Palabra favorita para los monjes de aquella época es lo que encontramos en el capítulo séptimo de la primera carta a los corintios. La presentación de este mundo se termina. Queda como solución que los que compran como si no poseyeran, que los que tienen como si no tuvieran, que los que están casados como si no lo estuvieran, con esas expresiones un poco paradójicas el apóstol San Pablo está diciendo que no hay que apegarse a nada de lo que puede parecer valioso para la gente de esta tierra. ¿Por qué? Todo eso a determinar a determinar pronto el cristiano se aferra a algo que no es inmediatamente claro a todos. El cristiano avanza, el cristiano busca algo distinto, se siente llamado a algo diferente. La vida monástica escucha en profundidad y toma con seriedad ese llamado, el llamado a desacomodarse. Por eso, como nos han dicho muchas veces, y es la verdad, la vida religiosa siempre implica un proceso de desinstalación, un proceso de éxodo, un proceso de desprendimiento. El carácter peregrino y el carácter profético de la iglesia brilla en la vida religiosa desde sus mismos orígenes. Siempre la vida religiosa ha estado caracterizada por ese avanzar en contra incluso, en dirección contraria incluso, de lo que muchos viven con mayor naturalidad. Así pues, no tiene nada de extraño que los primeros consagrados fueran grandes solitarios. La vida del desierto se convierte en el paradigma de la vida consagrada. Recogiendo ecos profundos del éxodo, recogiendo ecos profundos de la vida de Juan el Bautista y de aquel pasaje memorable de las tentaciones de Jesús en el desierto, aquellos hombres y también algunas mujeres hicieron de la soledad su modo particular de vivir una vocación profética. Yo quiero que entendamos muy bien con el a favor de Dios, entendamos cuál es el sentido de esa soledad. algunas veces se ha descrito esa soledad como fuga mundi, huir del mundo. Pero ese huir del mundo hay que saber entenderlo. No es un desprecio a los demás seres humanos, no es un desprecio a la bondad de la creación, no es un desprecio a la vida de familia ni a la vida de amistad, no es un desprecio al amor entendido como amor al prójimo, nada de eso. La fuga mundi es la actitud profética por la cual un cristiano se manifiesta como expresión viva de la primacía de los intereses de Dios. Como quien dice, tiene su valor el afecto humano, pero no le quitemos valor al afecto divino. Entonces, lo que hace la persona consagrada en esa soledad es subrayar la primacía de Dios. No hay que considerar que la afirmación de Dios implica la negación del ser humano. De hecho, muchos de estos primeros ya desde el principio brillan por la caridad. Como es bien sabido, San Antonio llamado Abad pertenecía a una familia muy acomodada que tenía amplio territorio, tenían muchas tierras y el primer acto de San Antonio es cumplir lo que dijo Cristo. Vende lo que tienes, dalo a los pobres. Ahí se ve bien que la vida monástica no nace de espaldas al amor al prójimo, sino nace como un subrayar la primacía de Dios, el único que nos puede dar el verdadero amor al prójimo. Atención, no se trata de negar el amor al prójimo, más bien se trata de destacar en dónde debe tener su fuente el amor al prójimo. al destacar el amor de Dios se está destacando el único que nos puede dar verdadero amor al prójimo. Bueno, así comprendida la soledad monástica también nos puede esta explicación servir para comprender el papel que tiene la ascesis o la penitencia. mientras que el mundo con sus múltiples seducciones va volviendo cada vez más acomodados, cada vez más blandos, o si lo digo con una palabra más precisa cada vez más cómodos a los bautizados, el papel de la ascesis, el papel de una vida de extrema penitencia como sucedió muchas veces es el papel que tiene la cruz, es el acto que subraya el lugar de la cruz. En esto, aquellos monjes y monjas no pretendían tampoco ser completamente originales, más bien estaban cumpliendo en su propia carne lo que dice el apóstol San Pablo en el capítulo primero de la carta a los colosenses, cumplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Ese texto de la Biblia no hay que borrarlo, ahí está, y está indicando que la pasión de Cristo está incompleta si es solamente pasión de la cabeza y no pasión del cuerpo. Como predicaría muchos años después un gran penitente San Luis Bertrán, que es el patrono de nuestra provincia dominicana de Colombia, no cabe pensar que la cabeza esté coronada de espinas y el cuerpo sólo quiera saber de comodidades, conveniencias y placeres. ese no puede ser Cristo. La dimensión penitencial, la dimensión ascética es parte de nuestra lucha contra los ídolos de este mundo, es parte de nuestra lucha contra las seducciones del demonio, es parte de nuestra lucha para educarnos a nosotros mismos y para crecer en la voluntad. Así pues, aquellas primeras generaciones de monjes se caracterizaron por la soledad, por el desierto, por una extrema penitencia. En esas condiciones, evidentemente la vida religiosa se convierte en una opción para muy pocas personas. Cuando se leen esos relatos de las vidas de los padres del desierto, se comprende que no se puede caer en las exageraciones de una vida en soledad sin traicionar también el Evangelio de Jesucristo. Es decir, que si la comodidad es una traición al Evangelio, hay que tener cuidado porque una penitencia irracional excesiva convertida como en un fin en sí misma también es otra traición al Evangelio. Y debemos admitir que a esto se llegó en algunas ocasiones. Aquellos antiguos penitentes parecían no conocer límites, entonces se les ocurrían cosas que tal vez fueron heroicas o tal vez fueron simplemente absurdas. ¿De verdad es agrado a Dios que una persona se suba a un árbol y no se baje? Viviendo en un árbol, esos eran los llamados dendritas, vivían en los árboles y vivir en el árbol es cuando llueve también. a sol y a sombra ya subidos en un árbol es un poco extraño otros eran los estilitas que eran los que se subían a algunas columnas para no bajarse columnas a veces de alguna altura 12, 15, 20 metros allá subidos en esa columna unas columnas que tenían unos cuantos metros cuadrados y allá aguantar sol agua y hambre hambre, frío es una forma de penitencia una penitencia extrema pero por un lado llega un momento en el que las privaciones y las penitencias son tan llamativas que lo que realmente atrae lo que cautiva la atención es la penitencia y no Cristo esa no es una verdadera vida cristiana entonces en el momento en el que los sacrificios las renuncias las penitencias adquieren el protagonismo entonces el protagonismo lo pierde Cristo además es muy fácil disimular lo que hoy llamaríamos problemas psicológicos o psiquiátricos graves de esa manera un modo predilecto de vida penitente en las mujeres era lo que se llamaban las reclusas era una forma extrema de vida de clausura estas reclusas vivían vivían en especies de celdas que quedaban adosadas a la pared de una iglesia pero se llamaban reclusas precisamente porque después de que entraba la hermana ahí cerraban eso eso quedaba sellado o sea no podía salir de ninguna manera estaba ahí recluida o como lo dice su palabra estaba reclusa es posible que eso sea un modo extremo de penitencia es posible que esa sea una manera de participar de la cruz de Cristo pero para el pueblo cristiano muchas veces es un mensaje ambiguo porque puede parecer por ejemplo que la santidad requiere de esas cosas como si Dios estuviera requiriendo de ese tipo de sacrificios para poder darnos su amistad o para hacernos santos otro problema que tienen esas penitencias extremas es lo que antes mencioné personas con problemas un poco psiquiátricos esas personas que no se entienden con nadie que más quiere una persona que no se entiende con nadie sino que la encierren ahí en una habitación de esas es una cosa es una cosa extrema es una cosa enfermiza otro problema que tiene es lo que ya hemos dicho el protagonismo ahí de lo que la gente habla no es de Cristo no es del Evangelio de lo que habla es de la dureza de las privaciones psicológicas o físicas a las que se somete esa persona yo quiero destacar este punto está muy bien lo de la vida monástica pero en el momento en el que el protagonismo lo pierde Cristo la vida monástica ha perdido su razón de ser yo leí un documento muy interesante de unas dominicas francesas dominicas de estas contemplativas y ellas manifestaban es un documento que ya tiene unos cuantos años y ellas manifestaban la diferencia entre hablar de vida de clausura y vida contemplativa una por ejemplo hacía esta anotación cuando nosotras dice ella cuando nosotras insistíamos tanto en la vida de clausura la reja la doble reja el candado el sello la cadena luego otra reja una tapia altísima cerrado sellado con candado llega el momento en el que lo que la gente tiene que conversar con ellas cuando habla con ellas es que tan difícil es eso es decir se convierte en algo simplemente exótico o sea que ustedes viven encerradas entonces lo que interesa es el encierro el protagonismo no lo tiene Cristo esto es muy interesante porque la vida religiosa siempre ha tenido elementos de renuncia y elementos de penitencia pero hay que tener cuidado con que los elementos de renuncia no se conviertan en protagonistas hay que tener cuidado de que la primacía si la tenga Cristo yo tengo una pequeña anécdota en ese mismo sentido por supuesto que hay una gran belleza en nuestro hábito dominicano y durante mucho tiempo he llevado el hábito en muchas circunstancias pero también me he dado cuenta que por lo menos para el caso de nosotros los hombres en la cultura en la que nosotros estamos el hábito tiene sus limitaciones dicho sea entre paréntesis no es exactamente lo mismo el caso del hombre y el caso de la mujer pero ese no es tema que podamos desarrollar ahora aquí entonces yo me di cuenta por ejemplo como olvidar esa historia una vez me invitaron a un almuerzo iba a un restaurante de cierta categoría vamos a decirlo en la ciudad de Bogotá voy con mi hábito algunas personas pues sabían de las actividades que realizo y la predicación y a qué comunidad pertenezco pero otros de los invitados a ese almuerzo eran personas que tenían una conexión relativamente lejana con la iglesia durante el almuerzo yo me convertí en centro de atención y durante el almuerzo las conversaciones conmigo eran cuánto vale hacer un hábito quiénes les hacen los hábitos el hábito es muy frío o es muy caliente cuántos hábitos tiene usted usted se cambia de hábito todos los días debe ser muy difícil un hábito tan blanco y yo a toda costa quería que se hablara del amor de mi alma de Jesús pero no había una pregunta sobre Cristo y si yo daba como respuesta por ejemplo bueno uno lleva este hábito como señal de consagración a Cristo ah muy bueno pero esos hábitos los hacen unas monjas ¿verdad? y la tela donde la consiguen entonces yo estoy de acuerdo con que la persona consagrada no debe ocultar su consagración pero también esto me hace pensar que tendríamos que hacer nosotros para que el protagonismo siempre lo tuviera Cristo no quiero entrar aquí en un tema complejo que es el tema del hábito en hombres y en mujeres solamente quiero decir que soy plenamente consciente de que la realidad antropológica es muy distinta para los hombres y para las mujeres eso no gusta en estos tiempos decirlo porque hay gente que quiere que todo se diga exactamente igual para hombres y mujeres lo cual desde mi punto de vista es un gravísimo error entonces algo parecido guardadas las proporciones fue lo que sucedió en esos primeros siglos cuando yo conozco una persona me dicen si sabe que a las afueras de este pueblo hay un hombre que se llama Zacarías y ese señor ya lleva ocho meses subido ahí en una columna y cuando llueve o cuando hace sol o cuando la noche ahí está ese señor entonces el asunto se convierte en un chiste el asunto se convierte en ver lo que existía cuando yo era niño había un programa que se llamaba Animalandia y en Animalandia había una sección que se llamaba animales curiosos entonces ya la gente iba a ver al estilita iba a verlo más o menos como ver a un animal curioso ese tipo ¿cómo hará para vivir ahí? tenía una pequeña calderita una vez al día él bajaba la calderita le echaban algo de comida ahí subía la calderita y comía cuando le llegaba arriba le llegaba frío pero entonces la calderita la cuerda oiga y si se le rompe la cuerda ¿qué hace ese hombre? entonces ¿será que se muere de hambre allá? oiga eso realmente le da el protagonismo a Cristo el exceso de capricho de tantas personas empezó a crear un ambiente que no era el más favorable para la evangelización además pasaba esto algunas de esas personas consagradas tenían una fama de santidad y entonces se convertían en peregrinos pero peregrinos que en realidad habría que llamar vagabundos esas personas que tienen fama de santidad y entonces iban en un pueblo iban a un determinado pueblo y allá predicaban oraban pedían por los enfermos hacían curaciones daban consejos recogían limosnas seguían para el otro pueblo esa gente ya tuvo un nombre en la época de San Benito se les llamaba jiróbagos los jiróbagos eran esos vagabundos con fama de santos medio santos y medio locos y medio y medio avispados decimos a veces en nuestro lenguaje colombiano es decir astutos inteligentes y eso habla de Cristo una persona de esas que por supuesto no hacía caso nunca a ningún obispo porque no tenían obediencia ellos solo le hacían caso al Espíritu Santo el Espíritu Santo aquí se puso como pesado este ambiente aquí este obispo como que molesta mucho se puso pesado esto me voy para otra parte gente así sigue habiendo en nuestro tiempo hay gente rebelde con ese estilo también en nuestra época la legislación de la iglesia es mucho más estricta en esta época precisamente para evitar esos desórdenes en la legislación actual de la iglesia cada obispo tiene autorización para retirar el permiso de predicación y de oír confesiones a un sacerdote si no lo conoce o si duda de si es sacerdote o si considera que su enseñanza está en desacuerdo con la enseñanza de la iglesia bueno que hemos visto hasta ahora hemos visto que frente a la mediocridad del pueblo cristiano algunos buscaron una mayor radicalidad y eso implica soledad hemos visto que esa soledad no es odio al ser humano esa soledad tampoco debe ser fuente de capricho pero hemos visto que lamentablemente si daba pie a que Cristo perdiera protagonismo y si daba pie también a que los caprichosos se volvieran jiróbagos y se volvieran aprovechados de la ingenuidad la credulidad de la gente eso también lo hemos visto y hemos visto también que en esas circunstancias el testimonio que podía dar la vida consagrada había llegado como a una especie de límite es ahí donde empiezan a aparecer unos personajes primero en oriente y después en occidente estamos hablando de santos como San Pacomio y San Basilio Pacomio y Basilio son dos de los grandes santos de la antigüedad en el oriente cristiano que se dan cuenta que hay una gran ventaja cuando se comparte la vida ahí viene el deseo de la vida compartida en griego eso se dice koinebios y de ahí viene senovio la vida senovítica en la primera expresión de la vida consagrada fue la vida eremítica la vida eremítica es la vida del yermo yermo es la tierra despoblada la tierra en soledad entonces la vida eremítica fue la primera expresión de vida consagrada pero ya hombres como San Basilio o como San Pacomio se dieron cuenta que era necesaria la vida senovítica ¿por qué? porque la vida en comunidad tiene varias ventajas ¿cuáles son las principales ventajas de la vida comunitaria? según descubren San Basilio y San Pacomio en primer lugar y esto no es poca cosa el hecho de que una persona entre en obediencia hace que los excesos las exageraciones tengan menos espacio si una persona por ejemplo se deja llevar únicamente por lo extremo puede llegar a un punto en el que su sufrimiento no solo no le da la gloria a Dios sino que incluso contradice a Dios si vamos a hablar de gente que ha hecho cosas extremas yo siempre recuerdo como si fuera una pesadilla la foto de un hombre un hindú que un día decidió hacer una penitencia extrema por demostrar el total dominio sobre el cuerpo humano y entonces ¿qué hizo este señor? levantó el brazo esa fue su penitencia ¿y qué penitencia tiene eso? pues que nunca volvió a bajar el brazo por supuesto el brazo inmóvil durante horas y horas venciendo calambres y venciendo todo tipo de dolor finalmente terminó por atrofiarse de manera que el cuerpo de esta persona quedó totalmente deforme porque de su homoplato lo que surge es como una especie de varilla hacia arriba que es el brazo ese atrofiado el simple dolor no le da la gloria a Dios se necesita que haya alguien que guíe cuando se trata de hacer penitencia ese hindú no era cristiano hay que hacer esa notación pero es para mostrar que el simple dolor o el hecho de que algo sea muy difícil no demuestra que eso sea gloria de Dios hubo una rama del budismo que entró con mucha fuerza en sectores del antiguo Japón y algunos de los monjes budistas allá practicaban un modo de penitencia que se llama momificación en vida y la momificación en vida consiste en un régimen de anorexia cada vez comer menos y menos y luego empezar a tragar una serie de venenos en dosis progresivas el objetivo de digerir el objetivo de tragar o de glutir esos venenos es matar las bacterias que producen la descomposición de los cadáveres entonces algunos de estos monjes budistas en Japón cuando ya estaban listos para su muerte se hacían enterrar en vida a unos 10 metros o cosa parecida dejaban un pequeño tubo para que les entrara algo de aire pero ya habían envenenado su cuerpo con una gran cantidad de sustancias que lo que hacen ya les dije es matar todas esas bacterias cuando la persona finalmente muere por asfixia por agotamiento y por desnutrición el cuerpo está tan supremamente seco y hay tanto veneno dentro del mismo cuerpo que el cuerpo no se descompone entonces la persona queda momificada pero esa misma esa persona hizo su propia momificación por supuesto es una manera espantosa de suicidarse es un modo de matarse que toma muchos meses años incluso y que produce finalmente una momia de bastante calidad le da la gloria a dios eso yo no creo entonces fíjate el solo dolor la sola penitencia no es prueba de agradar a dios se necesita una dirección se necesita un límite y se necesita demostrar que el motor principal de la vida de penitencia es el amor a dios y es el amor al prójimo porque esa es la vida cristiana el primer mandamiento es este amarás al señor tu dios con toda tu alma con todo tu corazón con todas tus fuerzas entonces la vida xenobítica tiene esa gran ventaja que introduce un elemento de sensatez y de obediencia además la vida xenobítica ayuda a que la persona evite su propio capricho y este será un criterio importantísimo para san benito y lo mismo que para san agustín liberar del capricho la persona solitaria fácilmente es víctima de su propio capricho como encontrar la medida justa si yo soy juez y parte si yo soy mi propio director espiritual como encontrar la medida justa es muy difícil entonces la vida en comunidad ayuda a que la persona tenga la medida justa practique el amor al prójimo hay virtudes que son muy difíciles de practicar cuando la persona está sola por ejemplo una persona que vive en soledad tiene pocas oportunidades de inmolar su propia voluntad y tiene muy pocas oportunidades de sufrir las deficiencias del prójimo entonces una mujer bien neurótica bien amargada que por ahí las hay una mujer bien amargada se encierra por allá de reclusa y en el fondo lo que está haciendo es evitar que nadie interfiera con su deseo de apartarse de los demás y eso no le da la gloria a Dios no estoy diciendo yo que todas las reclusas estuvieran en esa condición psiquiátrica pero pasó si pasa si sucede entonces la vida cenobítica la vida en comunidad fue ganando su importancia primero en oriente con estos grandes santos que he mencionado San Basilio y San Pacomio pero después la misma vida cenobítica adquiere fuerza en occidente especialmente cuando decimos occidente estamos hablando de la gente que se expresó en primer lugar en latín y estamos hablando de Europa fundamentalmente hay dos santos que son podríamos decir los grandes pilares de la vida monástica en occidente son San Agustín y San Benito esos son los dos ustedes se dan cuenta de que hay dos dibujos complementarios en el caso de San Agustín he puesto una idea de comunidad que apunta hacia el crecimiento del individuo en el caso de San Benito el dibujo es complementario se trata de la riqueza del talento y de la búsqueda espiritual del individuo que viene a enriquecer la comunidad podemos decir que estos dos gigantes de la santidad y de la sabiduría San Agustín y San Benito utilizan caminos complementarios pero en ambos casos de lo que se trata es de destacar el lugar que tiene el individuo y el lugar que tiene la comunidad téngase presente una cosa cuando hablamos de vida en comunidad no estamos diciendo que el género de vida deba acomodarse simplemente a las decisiones o caprichos ahora de la comunidad la gran sabiduría de Agustín y la gran sabiduría de Benito es el balance entre las dos cosas es decir la riqueza profética del individuo y la riqueza humana de la comunidad el arte en una verdadera vida comunitaria no está en que la comunidad simplemente por vía de mayoría o por vía de votación o por vía de un consenso fácil vaya entrando por las sendas de la mediocridad que eso también sucede con lo cual se pierde completamente el propósito de la vida consagrada la fórmula la fórmula que buscaron tanto San Agustín como San Benito quiere ser un balance entre el individuo y la comunidad balance en que sentido en que la búsqueda el anhelo de santidad en el individuo no caiga en el capricho sino que se ve atemperado por la sensatez que trae la vida comunitaria pero a su vez que la mediocridad que tienda que tienta a la comunidad no tenga lugar porque hay siempre la santidad del individuo la manera como estos dos santos ven este balance entre individuo y comunidad se manifiesta particularmente en el gobierno para San Agustín ahí entra el tema del superior que él llama el prepósito la palabra prepósito en latín simplemente quiere decir el que está puesto al frente de podríamos decir el líder Agustín no utiliza la palabra superior sino prepósito prepósito es el que está al frente de la comunidad entonces la idea es que el prepósito conserve el ideal de santidad y sea como la memoria viva del querer de Dios para esa comunidad y a su vez la comunidad sirva de moderación la comunidad sirva de espacio de acogida y de sensatez para todos sus miembros persona y comunidad no en combate no en tensión quizás si en tensión podríamos decir pero una tensión fecunda que la riqueza del individuo se convierta en riqueza de la comunidad y que la fuerza de la comunidad le dé sensatez al individuo se complementan muy bien estos dos enfoques de San Agustín y de San Benito de inmediato eso hay que aplicarlo a nuestra vida cuando se pretende enfatizar demasiado la comunidad y solo el aspecto comunitario entonces quizás llegamos a un régimen prácticamente militar y entonces ya no hablamos de unidad sino que hablamos de uniformidad y esa no es una buena idea la uniformidad total es el desconocimiento de la variedad de dones que el espíritu trae a la comunidad entonces el enfatizar únicamente el aspecto comunitario no es la respuesta es necesario enfatizar lo comunitario reconociendo los dones personales pero a la vez el reconocimiento de los dones y las limitaciones y los carismas personales no puede destruir a la comunidad porque que tal una comunidad donde uno diga mi única posibilidad de hacer oraciones a partir de las 11 de la mañana y el otro dice para mi no hay hora mejor para la oración que las 4 de la mañana de manera que en esa comunidad nadie reza con nadie porque cada uno tiene su propia hora nadie come con nadie porque cada uno tiene su propia dieta nadie trabaja en lo de otro porque cada uno tiene su propio apostolazo no es comunidad así no es lo que yo quiero destacar entonces es que la genialidad venida de Dios en estos dos grandes santos es ese balance hermoso esa tensión pero tensión creativa tensión fecunda entre individuo y comunidad y esto significa que toda verdadera legislación en la iglesia tiene que mirar al mismo tiempo a la persona y a la comunidad y no se puede suprimir los polos de ninguno de esos dos no nos extrañe que exista esta especie de tensión y de complementariedad no nos extrañe fíjate que es lo mismo que sucede en otros órdenes de la vida humana por ejemplo los hombres y las mujeres somos distintos y la solución no es que los hombres se vuelvan afeminados o que las mujeres se vuelvan marimachos no se trata de que el hombre se imponga con una agresividad y machismo sobre la mujer anulándola pero tampoco se trata de que una especie de matriarcado convierta a los hombres en unos inútiles que a duras penas sirven para traerle variedad genética a la especie habrá siempre diferencias entre el enfoque del hombre y el enfoque de la mujer pero así lo ha querido Dios habrá siempre diferencias entre una perspectiva que privilegia al individuo y una perspectiva que privilegia a la comunidad hay que buscar cómo se puede vivir esa realidad otro ejemplo que yo creo que es interesante es lo que sucede entre los jóvenes y los mayores los jóvenes brillan por el entusiasmo por la fuerza por la creatividad pero también son los primeros en desanimarse muchas veces los jóvenes tienen un impulso y un arranque tremendo que dura dos semanas y media y después estoy en crisis me quiero consagrar para toda la vida pero toda la vida son dos semanas y media y sin embargo alguien dijo la fiebre de los jóvenes mantiene al mundo a la temperatura adecuada o sea si se necesita también ese entusiasmo y si se necesita la crítica muchas veces los jóvenes son hiper críticos no les satisface nada especialmente cuando llegan las primeras asignaciones y tienen que enfrentarse todos los ideales recibidos en el noviciado con la cruda experiencia de las comunidades locales no ahí no se vive nada no se vive nada ahí no hay oración ahí no hay estudio ahí no hay comunidad ahí no hay nada sáquenme de aquí me estoy hundiendo en un sieno profundo y no puedo hacer pie entonces la tentación más fácil es decir aquí no queremos jóvenes pero no es solución es tentación no es solución así no es entonces en cambio ¿qué sucede con las personas mayores? las personas mayores pues tienen muchas veces experiencia tienen una mayor capacidad de comprensión pero a veces las personas mayores toman una postura de que ya todo se ha intentado hagamos tal cosa no eso ya se hizo en 1849 no funcionó caramba y entonces ¿qué hacemos? pues pues entonces hagamos esto no no eso también no eso ya se intentó 1715 nada nada funcionó entonces hay una cierta tentación en los mayores de ya lo vi todo ya lo sé todo ya todo se ha probado ya se sabe que no se puede creer en nadie entonces ¿usted qué propone básicamente? pues seguir como vamos hasta que esto se hunda y que la última apague la luz no queda más no hay más que hacer se puede criticar a los mayores se puede criticar a los jóvenes pero una comunidad hará la mejor opción si aprende a no despreciar la crítica la novedad las ideas el entusiasmo de los jóvenes con discernimiento y no despreciar la experiencia la sensatez pero muchas veces la ternura y la misericordia que tienen muchas personas mayores en este sentido el Papa Francisco nos ha dado también grandes lecciones por lo menos en dos ocasiones en la jornada mundial de la juventud hizo ver eso que no se puede tener simplemente jornada mundial de la juventud donde están los mayores hay que hacer la jornada mundial de la selectud claro hay que hacer por supuesto hay que planearla con tiempo para que la gente pueda llegar paso a paso que no vaya a suceder como en un congreso de perezosos iban a hacer hay una asociación de perezosos en Estados Unidos y entonces iban a hacer el primer congreso de perezosos pero lo aplazaron lo aplazaron y lo aplazaron y al fin no se pudo hacer bueno todos estos son ejemplos de como hay tensiones saludables y que esto está en la sabiduría de la iglesia no hay que suprimir ni hay que promediar por favor para sus apuntes escriban esa frase la solución no es suprimir ni la solución es promediar la solución es integrar la riqueza de cada vocación integrar la riqueza de cada polo dialéctico un polo dialéctico se llama juventud otro polo dialéctico se llama senectud y hay que integrar la sabiduría la experiencia la acogida la ternura de la persona mayor con el entusiasmo la capacidad de crítica la visión nueva de la persona joven hay que saber integrar esos dos hay que saber integrar la riqueza y los dones propios de la mujer la riqueza y los dones propios del hombre hay que saber integrar la riqueza profética de lo que suelen tener los individuos con la sensatez y con la estabilidad que solo tienen las comunidades bueno esas son enseñanzas importantes que nos dejan estos santos tuvo muchísimo mayor impacto San Benito ¿por qué tuvo mayor impacto San Benito? yo creo que hay tres razones veámoslas rápidamente ¿por qué tuvo mayor impacto San Benito? primero porque desde el principio San Benito estaba pensando en un estilo de vida permanente y en ese estilo de vida hay un concepto que también es muy importante y ese concepto es la llamada autarquía la autarquía es un principio benedictino muy importante es el deseo por lo menos el ideal de que cada monasterio sea autosuficiente que cada monasterio sea como una pequeña ciudadela independiente esto esto le dio un gran impulso al estilo benedictino porque por supuesto cada monasterio al ser independiente podía ir creando otros monasterios que también eran independientes y la fórmula se puede seguir reproduciendo San Agustín no hizo ese tipo de consideraciones entonces Benedicto o sea Benito San Benito pensó desde el principio esta forma de vida como una forma de vida replicable una forma de vida que podía llegar a otras personas entonces la autarquía es clave segundo el estilo de vida benedictino ganó también porque le dio un valor muy alto a la estabilidad San Benito estaba muy preocupado con el fenómeno que ya expresábamos antes de los monjes vagabundos los giróagos esas especies de santones que andaban por ahí dando vueltas predicando haciendo cosas raras recogiendo dinero sin obedecer a nadie San Benito declaró a cada monje hijo de su monasterio e integró dentro de los votos monásticos la estabilidad el voto de estabilidad hace que el monje mire su presencia en el monasterio como una opción que ocupa toda la vida y eso significa la entrega de su ser la entrega de su talento es ahí donde las obras más grandes pueden nacer obras artísticas obras literarias los monasterios benedictinos tienen todos un scriptorium y el scriptorium es el lugar de trabajo intelectual y en los scriptoria que es el plural fue donde se copiaron los manuscritos donde se hicieron las biblias donde se hicieron los libros de oración cuando el ser humano ya toma una vida estable entonces empieza a desarrollar una serie de potenciales una serie de recursos una serie de dones que son dones de largo alcance esto es muy importante destacarlo para nuestros jóvenes hoy solamente cuando ellos descubran que algunos no lo descubren y vivimos en la época de la fragmentación y la sociedad líquida y la provisionalidad solamente los jóvenes que descubren la estabilidad van a dar lo mejor de sí porque solamente cuando una persona dice yo voy a estar los próximos 30 o 40 años en este servicio ahí esa persona empieza a ver cómo mejora en profundidad ese servicio por eso los monjes se convirtieron en grandes artistas se convirtieron en grandes literatos se convirtieron en grandes agricultores mejoraron las técnicas del campo mejoraron las técnicas del vino y de la cerveza hasta eso claro mejoraron la panadería mejoraron la carpintería cuando el padre de Alberto Cardona siendo prior del convento de Santo Domingo vio que ya era una decisión tomada que había que hacer un buen coro para el convento de Santo Domingo ¿a dónde fue? a los monjes entonces el hermoso coro de madera donde nosotros hacemos nuestra oración en el convento de Santo Domingo fue diseñado y fue realizado por monjes benedictinos del monasterio de Rosales por supuesto si un monje sabe que va a estar 50, 60 años en ese servicio realmente se entrega a mejorar ese servicio ese es el fruto de la estabilidad la estabilidad tiene ese fruto llevamos dos características de San Benito la autarquía es decir que cada monasterio sea autosuficiente y la estabilidad la otra característica está aquí destacada la regla de San Benito contiene 73 capítulos algunos de bastante extensión la regla de San Agustín tiene solo 8 capítulos es muy general la regla de San Agustín casi que solo es la expresión de una inspiración mientras que este es realmente un camino de vida no es de extrañar que la regla de San Benito haya tenido un impacto tan profundo en la historia del cristianismo en Occidente mucho más después de las reformas que vinieron ahí hay que hablar de la reforma Cluniacense la abadía de Cluny en Francia en el siglo IX siglo IX no siglo X porque fue a comienzos como en el año 909 por allá la abadía de Cluny empieza en el siglo X la abadía de Cluny marca un recomienzo en la vida benedictina y luego hacia el siglo XI vamos a encontrar otra reforma la reforma cisterciense ahí es donde aparece el gran San Bernardo de Claraval y luego van a venir otras reformas un poco menos visibles como por ejemplo la reforma de los camaldulenses los famosos monjes camaldulenses bueno todo esto es el éxito de San Benito y todo esto es lo que significa San Benito dentro del cristianismo occidental vamos a terminar esta pequeña presentación de estas dos reglas diciendo algo sobre por qué por qué San Agustín empieza a tener un éxito inusitado a partir del siglo XIII bueno ya desde el siglo XII incluso ¿por qué? precisamente porque siendo menos detallada la regla de San Agustín daba suficiente flexibilidad para integrar nuevos movimientos en la iglesia cuando a finales del siglo XII empieza un pulular de nuevas experiencias de vida espiritual incluyendo ya algunos movimientos heréticos como el de Juan Hus el que hablaba de que había llegado la era del Espíritu Santo Juan Hus decía el antiguo testamento fue la época del padre el nuevo testamento fue la época del hijo ahora ha llegado la época del espíritu así como en el nuevo testamento en la época del hijo ya no rige la ley de Moisés en la era del espíritu ya no rige el nuevo testamento por consiguiente todo lo que dice el nuevo testamento sobre obispos sobre sacerdotes sobre Pedro el primado de Pedro todo eso ya está superado ya nosotros somos los del espíritu algo así como carismáticos locos de comienzos del segundo milenio esa ha sido una tentación siempre de los carismáticos la locura y entonces la iglesia cansada de esos movimientos locos trató de poner una especie de límite eso se expresó en el cuarto concilio de Letrán donde dijeron mire ya no más reglas basta con San Benito y San Agustín no más reglas visto en perspectiva fue una medida disciplinaria un poco ingenua porque era como decir ya el Espíritu Santo no va a dar más en esas condiciones hombres como Santo Domingo de Guzmán se dieron cuenta que era necesario una cierta flexibilidad pero que había que dar espacio también a nuevos estilos y eso es lo que vamos a comentar con el favor de Dios en nuestra tercera y última charla cuál es sobre esta base cuál es el estilo dominicano qué es lo que va a aportar Santo Domingo conociendo todo esto que ahora nosotros hemos recordado gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo por esos los hijos en los años